Y encima, cuando estuvimos con nosotros, justamente me estabas comentando de que muchos de los científicos más ilustres de nuestro conocimiento humano tienen fundamentos creyentes, ¿no? A ver, nos puedes comentar al respecto, ¿no? Bueno, a ver un poquito de historia, ¿no? Ellos que vayan a decir que la ciencia contradice totalmente la fe, la ciencia tal como la conocemos, fue hecha por otras que tenían mucha fe. Tenemos al fundador del método científico, Francis Bacon, o en la de Medellín, tenemos después al Galileo, Galileo o cárnico, y eran católicos, que eran bien creyentes en Dios. Y, ¿y está aquí? Todos los que estudian física, todos los que estudian ingeniería, saben muy bien de las leyes de Newton, ¿verdad? Pues, Newton escribió más teología de ciencia. Ahora, estamos hablando de gente que ya se murió hace mucho tiempo. Sin embargo, ahora, actualmente, hay muchísimos científicos cristianos. En el caso, justamente, de ahora, que estamos viviendo esta terrible pandemia, ¿no? Hay muchos científicos que están dando todo lo posible para poder desarrollar una vacuna, para poder lograr encontrar la cura de esta pandemia. Y la persona que está liderando los científicos organizacionales de salud de Estados Unidos, es un médico que se llama Francis Collins. Él es un fiel cristiano, un angélico. Hay que pedir mucho por él, y él está dando mucho para que pueda lograr sacar la vacuna. Pero también está haciendo mucha investigación. Si uno lo usa en el internet, va a ver un público realmente admirable. Es uno de los grandes ejemplos, y hay muchos más, los cuales hacen bastante investigación, no solamente en medicina, en biología, en astronomía, en ecología. Hay una gran cantidad de científicos que dan la gloria al Señor Jesucristo.